¡Oh my god! Para que llenáramos cubos, tenemos aquí el cubo y nos pone ahí por ejemplo una localización y tendríamos que ir ahí y obtenerlo, le damos a E y salimos y creo que ya habríamos conseguido uno, entonces tenemos que llenarle todos, creo que no tengo que hablar con él pero... Aún necesito más pintura así que os pone las localizaciones arriba así que solo tenéis que ir a eso y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!